Última hora, Ana Martín revela, conmociona a México, ya me tengo que ir, ya no quiero estar aquí, no voy a hacer una carga, esta es la última voluntad de Ana Martín, tengo que irme, por favor Dios, ayúdenme, Ana Martín firmó su última voluntad, esto quiere en caso de ser desahuciada, por fin han revelado la verdad a través de las redes sociales, Ana Martín desea irse, ya no quiere vivir aquí y antes que nada escribió su última voluntad, una carta póstuma donde revela que ya se quiere ir y no va a ser una carga para nadie, la actriz de 75 años externó que ella desea tener una muerte digna en la que desea no ser carga para nadie, afirmó, Ana Martín, la famosa actriz que en repetidas ocasiones se ha vuelto tendencia en redes sociales por compartir varias imágenes y vivencias del pasado, dio mucho de que hablar al revelar que ya tiene listo lo que se debe hacer, en dado caso que ella ya se vaya de este mundo o que esté conectada a un aparato que le dé la vida en caso de un accidente, ¿qué es lo que quiere Ana Martín para el día de su partida? esto ha revelado, fue en una entrevista para el programa hoy de Terrelisa donde Ana Martín reveló que ella tiene pensado y preparado todo lo que debe pasar el día que ella se vaya, la actriz de 75 años externó que ella desea tener una muerte digna en la que desea no ser carga para nadie, en este sentido explicó que actualmente está tramitando de una carta con el fin de que si llega a padecer una enfermedad o si llega a no despertar pero a la vez seguir viva, por favor la desconecten, tengo mi seguro médico pero yo si tengo este tipo de enfermedades terminales o me caigo y no reacciono es donde pues te duermen, comentó la primera actriz, en este sentido aclaró que esta carta póstuma debe entregar al médico con el fin de que respete su última decisión, tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario y tú se la des a tu doctor, reveló Ana Martín, asimismo reflexionó sobre quién la va a cuidar en dado caso de estar mal, admitió que no quiere ser una carga para nadie, a ver quién me va a cuidar, si no coordino ya no funciono no voy a ser una carga para nadie, reveló Ana Martín quien nunca tuvo hijos y no se casó, puesto que no tiene un hombre a su lado o hijos quien puedan cuidarla, no puede ser, yo no quiero ser una carga para nadie, he decidido mejor irme de una vez, hago mi carta póstuma y así revelo la verdad, Ana Martín ha conmocionado a México y a las redes sociales a confirmar que en realidad se va a ir, por eso es que ella prácticamente dijo que tenía todo listo en caso de que ella ya se vaya, pues no sabe que pudiera suceder, sin embargo nosotros pedimos oraciones para que Ana Martín siga viva y por supuesto dándoles trabajo y claro esté siempre trabajando en tele risa o en las televisoras que la contraten para que haga más novelas porque es un excelente actriz y por supuesto México siempre la ha apoyado, por favor Ana no te vayas todavía, eres muy joven y es muy rápido para pensar en una carta póstuma ya que no es el momento aún. No te pierdas nuestro nuevo canal Chisme Express TV, ya está, para que vayas a suscribirte lo mejor en Chismes Noticias y Tendencias Sin Censura, solo para ti, tienes que verlo, revelan minutos antes de que José Manuel Zamacona falleciera, momento exacto, antes de que él se fuera, toda la verdad en tu canal favorito. Frida Sofía revela asqueroso secreto de Enrique Guzmán, también abusó de mí en Acapulco, no puede ser, es un desgraciado, reveló Frida Sofía al respecto sobre su abuelo Enrique Guzmán, lo último en noticias, abogado de Frida Sofía muestra prueba de ADN, muestra la verdad, sí, es tu papá Enrique Guzmán, suscríbete.